y la gente está creyendo y necesitamos un movimiento popular que la gente crea en él porque en verdad que hace muchos años que aquí la huelga se quedan en duda si son serios o no los que lo organizan, si reciben dinero o no los que organizan esa huelga y mucha gente se queda con la duda y si no la negocian por dinero, la negocian por puesto de trabajo para ellos, su amante, su querida, su chula, esto hay que decírselo al pueblo y hay que trabajarlo porque necesitamos un movimiento serio que la gente crea y en el transcurso de este programa le voy a ir diciendo la necesidad que tenemos de tener grupo huelgario que la gente crea en ellos y además de mostrar inteligencia, yo le he dicho a ustedes que las revoluciones no lo hacen los brutos los tirapeos no hacen revoluciones, el mundo está lleno de grandes revoluciones pero por grande hombre inteligente, la revolución francesa encabezada por ese gran hombre de Napoleón capaz de haber modificado todo estilo de justicia que aún todavía se le llama el código procesal francés de tanta influencia que produjo la revolución francesa y Napoleón siempre decía los hombres no se miden de los pies a la cabeza, los hombres se miden de la frente hacia arriba tú quieres ver hombre más inteligente que Fidel Castro capaz que en la nariz del imperialismo le hizo la revolución cubana también podemos hablar de Ho Chi Minh, podemos hablar de Carlos Omar que eran inteligentes, los brutos no hacen revolución y este país ha estado lleno de brutos haciendo revolución por eso hemos fracasado tantas veces una llamada, buenas noches Buenas Aló Sí, te escucho Aló Te escucho Sí, hermano te habla Julio Rojas de aquí de los Aguayos soy un seguidor tuyo felicito a todos los organizadores de esta huelga que le ha dado, como usted dice, en la madre a lo que es esta organización del salpo y se necesitaba una organización popular que se respete y lo ha dado a demostrar lo felicitamos a todos los organizadores y gracias, hermano Bien eso es lo que tiene que hacer el pueblo dale fuerza a estos muchachos y decirles, miren, lo estamos vigilando sigan siendo serios que necesitamos movimientos serios y enterrar, coño, estos movimientos que se han aprovechado de este pueblo y que la gente ha dejado de creer en ellos en el ratito de la huelga ya inclusive la compañía que recoge la basura dentro del compromiso está hacer una auditoría hacer un revisaje a ver si están cumpliendo y los cuatro años de gobierno de Alex Díaz lo van a meter también en una auditoría Alex Díaz que hizo un trabajo solamente en la carita de la ciudad en el centro de la ciudad pero en los barrios Alex Díaz no hizo nada y hay que ver donde diablo están esos cuartos correctísimo yo estoy totalmente de acuerdo que en la medida de llamar a la huelga hasta el día de hoy y no hacer la mañana 48 horas mecánicamente no, no ellos se reunieron se sentaron y lograron varias reivindicaciones como son la auditoría a los a los cuatro años de Alex Díaz una auditoría al asunto de la compañía que recoge basura y esas medidas fue en parte de las reivindicaciones positivas de la huelga porque aquí se han hecho huelgas que no se han conseguido nada que no sean tablazos que se le estén dando a los mismos organizadores hay algo que si voy a hacer una reflexión me llamó un compañero mi compañero Mercado que yo lo llamé ahora y un saludo al otro Mercado que era del PLD amigo mío allí en el Ciguelillo pues me dice Mercado uno de los organizadores de la huelga que ahora están en el hospital porque el compañero el amigo organizador de la huelga que es un organizador real de la huelga esto no es de que invento es parte de los organizadores la policía lo agarró y me dice Mercado que creo en él que está en el hospital y que hasta le dieron corrientazo la policía de San Francisco le dio corrientazo aplicando situaciones de la época de Trujillo y una parte de la época del Balaguer dictador los primeros años de Balaguer le dieron corrientazo y le dieron golpe al compañero de la huelga la policía y si en caso Luis Sabinader no sabe que la policía de aquí está haciendo ese tipo de práctica que se revise Luis Sabinader porque si aquí se sigue acumulando molestia no verá Luis Sabinader terminar los cuatro años tan pronto pase esta pandemia hay que pedir elecciones nuevas porque tenemos un presidente entreguista neoliberal y capaz de aceptar que se sigan utilizando métodos trujillistas y ahí está el compañero en el hospital y tiene castigo que hasta le pusieron cable eléctrico cosas que se creía que se tenía vencido y los pueblos cuando se maltratan así y los dirigentes son inteligentes la revolución se hace más fácil y este pueblo necesita una revolución urgente para ver si nos llevamos los cuantos porque en verdad ya está bueno ya está bueno miren en el transcurso de los temas que faltan tengo que explicarle el por qué felicito la huelga con tanto sentimiento se logró algo se logró dialogar que vinieran los ministros vinieron y se molestaron ahí se aprovechó la frase que le dijo Franklin Romero el senador diciendo que aquí hay ministros que le sacan la lengua al presidente que se burlan del presidente después que está nombrado porque el presidente no se está haciendo sentir en la disciplina de cuando le toca un presidente entonces voy a aprovechar y explicarle a ustedes el por qué se necesita más triunfo y menos errores de parte de los organizadores de la revolución nosotros yo le he dicho a ustedes que en vez de tener 177 años de la independencia nacional lo que hemos tenido 177 veces errores no a favor del pueblo sino en contra del pueblo como fue la independencia que fue un error como fue la restauración que realmente por los resultados finales la restauración falló y le puedo seguir contando que la muerte de Trujillo fue un fallo la revolución de abril por los resultados fue otro fallo vamos a coger esta llamada buenas noches si buenas noches Manolo yo me uno a la felicitación de los organizadores de este movimiento me escuchan si yo le escucho te escucho bastante bien pues si le decía que me uno a la felicitación de los organizadores de este movimiento que demostraron que en la noche anterior en medio de la huelga se puede salir en caravana hacer atraco hacer diablura como lo tenía acostumbrado ¿me entiendes? que era algo que prácticamente atemorizaba la huelga antes no se daba por convicción propia sino prácticamente por una obligación que era esa en su casa porque formado que me abría una puerta venían los hilaban le tiraban una bomba a los negocios etcétera etcétera y esas son metodologías que hay que ir reemplazando porque para los tiempos futuros ya eso hay que reconsiderar a la vez que lamento mucho que la policía aún esté haciendo uso de estos métodos hay cargos producto de de trujillismo y de estos dictadores por lo cual hay que combatir y hay que pedir porque se explique bajo qué razones o alegatos ellos golpearon de tal manera a ese dirigente organizador de ese paro gracias y seguiremos yendo tu sabias conversación o consejo que Dios te bendiga gracias gracias hermano mío eso es felicitando a los grupos por la forma política con que eh pospusieron el segundo día pero con logro con logro ahí inclusive el ayuntamiento se compromete a pagarle a aquellos empleados que Alex Díaz no quiso pagarle se comprometieron a eso y ahora vamos a hablar un día como hoy 14 de junio se cumple 62 años de las últimas expediciones por el intento de derrotar a Trujillo de Constanza Maimón y Estero Hondo le vengo diciendo a ustedes no con el deseo de desfigurar desfigurar